Bueno, a ver, Juan, ¿es momento de cambio? Así es, Cari, es momento del cambio. Entonces se lo voy a preguntar a Rodrigo. Rodrigo, querido, ¿a quién sacamos y quién ingresa? Sale Elo y entra Mica. Elo, por favor, saliendo. Y ahí Mica va entrando también. Ahí está, Elodia, hay que salir. Vamos, por favor. Muchas gracias. Y en el equipo verde voy a hacer la misma pregunta, pero al capitán Mariano. Mariano, querido, ¿quién entra y quién sale? ¿Quién sale? Vos lo decidís eso, ¿eh? Rolando. Bueno, ahí está. Y entra, ¿quién lo iba a seguir a Rolando? Vamos, muchachos, hay que hacerlo ahora, ¿eh? Vení, salí, Sabina entra. Y Rolando deja todo. Bien, Sabina, con esto que te dejó. Está bien. ¿Segura? Sí. Bueno, perfecto. En un ratito tienen que presentar el plato. Veremos qué es lo que pasa. Lo dejamos trabajar porque son los minutitos finales. Dale. Vení. Aguantame, aguantame. ¿Jugo de lima o...? Ya lo hice, ya lo hice. Ah, le pusiste. Le puse un poco arriba, le puse arriba. Le puse arriba un poco. Para decorar. Pásame la pimienta, rápido. No nos queda, le tengo que poner el agostino. Guarda, voy. Pero no tengo más. Quedan 15 segundos. Pon todos los chips de pie, paraditos, paraditos. ¿Aso estábamos a ponerlos acá? Sí. No, mi vida, paraditos sobre el coso. Ponlos de pie, todos, todos, todos. Vamos. Se abre la zona de degustación. Vamos, equipo verde. Vamos, equipo rojo. Tenemos que tener este plato. Seis medias faldas rellenas con chip de mandioca. Mandanos, mandanos, mandanos. Mandanos, mandanos. Por favor, cocineros. Pida, revisalo, revisalo. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene Sabina por el equipo verde y Emanuel por el equipo rojo. Dios mío. Cada uno frente a su plato. Ahí está. Perdón. Ay, ¿qué pasa que me estás inspirando hacia Emanuel? En realidad la presentación no era la que queríamos, pero bueno. Por lo menos cumplimos con la consigna. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso lo va a decir nuestro jurado, ¿no es cierto? Cris, arrancamos por el equipo verde. Bueno, Sabina, tus manos hablan un poco del plato. A mí me gusta la idea, me encanta la forma de los chips. Ahí Feli cuando los vio también le impresionó lo lindo que está. Le falta un poco de prolijidad a llegar. Sé que son las primeras semanas, así que es lo que está costando. Pero fíjense para la próxima, por favor, de hacerlo. Me gusta que hayan reaccionado, que hayan cambiado el relleno. Y yo creo que esto se puede por ahora sí. ¿Qué dice, presidenta? Vieron la presidenta al jurado de vuelta, le voy a preguntar a la presidenta. A mí me gusta así como lo comien. Aunque no sea presidenta, pero gracias. Los chips están geniales, están con buen sabor, están suaves, crocantes, esto es genial. Cuando los mordés te da un poco de alegría. Y la palta está muy bien hecha, la verdad está bien hecha la combinación. Me gusta que sea rústica, yo como muchas palta y la hago así nomás también siempre. Tendrían que mejorar un poco la presentación. Bien, equipo verde, a ver, Feli. Bueno, Sabina, sí, yo opino igual, está como floja la presentación, medio último momento. Bueno, el sabor está muy bueno, la verdad que está suave, o sea, está para seguir comiendo, para seguir picoteando, tanto como puede ser con el chip o con el contenedor. El chip está crocante, me gusta la forma, tiene sabín de sal, consigna cumpleaños. Me alegro, gracias. Silvia, bueno, esto me parece divino, vamos a ver si condice el sabor con lo que se ve. Están crocantes. Mirá, me gustó. La palta tiene tantos sabores. Está suavecita y tiene muchos sabores. Veo que tiene otros acá que por ahí no están del todo mezclados y que quedaron por ahí abajo, producto del apuro a lo mejor, pero está suavecita y con un montón de matices. Bueno. Muy bien, muchas gracias Silvia, cerramos esta devolución para el equipo verde y vamos a ver qué tal están las paltas del equipo rojo, Cris. Emanuel, ¿qué pasó con los chips? ¿Había poca mandioca o no tenían ganas de trabajar o era la idea poner dos nada más por palta? No, la verdad que quisimos hacer una tanda y una tanda porque la otra vez con las papas no llegamos a la crocanticidad, esta vez salió poca, pero bueno, llegamos, logramos porque probé que estaban bien crocantes. Después, después en el emplatado nos faltó picar un poco más de langostino dentro del relleno, pero bueno, el relleno tiene palta, lima y mango. La verdad que el langostino está perfecto, siempre un langostino arriba de una palta realza el plato, hubiera por ahí un par de chips más. Está muy, muy bueno. La combinación de langostinos, palta y mango es genial, los chips están muy crocantes, muy sabrosos. Sí, me parece que si tenían poco podrían hacer una presentación más minimalista, no tanto plato hondo que no se luce. Bien. Buscar un poco más la presentación, pero muy rico. Gracias. Bien, equipo rojo. Feli. Ema, bueno, yo también lo veo como pequeño, poquito. Está bueno que cuando usan algo para rellenar la palta después, como pasó acá, acá un poco desprolijo, pero que llegue a rellenar. Sí, sí, sí. Entonces digo, ¿qué pasó con toda la palta? No está acá, quedó ahí, ¿dónde está? Me gusta el langostino, el agregado. A mí, yo, así me gusta, ustedes lo querían picar y meter adentro. La idea era tener el relleno y siempre está bueno dejarte uno o dos para la decoración, que es lo principal, además que se note que también lleva el langostino. Sabía que íbamos ya por floje un poco en el emplatado, pero bueno, la idea era llegar con todo. Bueno, muy sabroso el relleno. ¿Qué tiene aparte del mango? Lima. Lima. ¿Y nada más? Nada más. Está muy, muy sabroso. Y los chips, escasos, porque yo vi cuando, o sea, pasé hace dos minutos y todavía no me habían mandado a freír, por eso también no llegaron. Son tan pequeños que sí, con una tanda yo creo que lograban sacar más cantidad. Sí, yo tenía ese miedo de no llegar de nuevo con las papas y que no salgan crocantes, así que me arriesgué a hacer poca cantidad y que salgan. Bueno, eso, un poco más de abundancia la próxima. Perfecto. Y de cubrir bien, de rellenar bien la palta. Y después, cositas para ajustar de presentación, pero el sabor está hoy muy bien. Muchas gracias. Silvia, qué suerte, porque tenía unas ganas de probar los chips. No está tan crocante como pensaba. ¿No? Igual me da pena como que lo pusieron en el plato hondo, porque también no se vea, hay como que meterse más ahí, pero es tan lindo también la presentación de los chips estos. Ese más. Vamos. Y por lo que escuché, adentro de la palta no hay, ¿no? ¿Lancostino? No. Lo voy a probar igual, ¿eh? El langostino. No pongo cara de miedo. No tengas miedo. No, yo pongo. ¿Cumplí con el color o no cumplí con el color? Perfecto. Porque le pedí que sea bien doradito porque me gusta más así. Me encanta el sabor que tiene algo que no sé qué es. Bueno, el langostino está bien y la palta tiene la lima, ¿será? Sí, tiene lima, jugo de lima. Se le siente mucho. Y tiene encuadraditos el mango. Ah, me encanta. El mango también capaz. Le tengo que agradecer a Maya que me apoyó también en eso. Muy bien. Voy a ir a ella. Bueno, se sienten los sabores. Se sienten bien que tiene esos sabores. Lo voy a seguir comiendo. Lo voy a seguir comiendo, dijo Silvia.